Pero este es más lento que la porra de los pumas, te lo juro, bueno con los polos se sonrojan cuando lo oye al hijo de su pechima, de verdad, es un extraordinario, fíjense, más allá de lo que ustedes, porque a lo mejor habrá gente que se sienta de oídos castos, este no es un show para niños, si usted trae niños, no se preocupe, no le entienden, y si lo entienden, no son tan niños, él es un ídolo de las redes sociales y además un extraordinario amigo, un intelectual, aunque no lo crean, tiene un aplauso fuerte por favor, mi hermano Alex, el escorpión dorado. Está re feo, ¿tú no eres? ¡Date! ¡Date! ¡Suscríbete! 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 ¡Almen! ¡Basta! ¡Suscríbete! ¡Porqué no me ha dado! ¡Porqué me hace para acá! ¡Y empate! ¡Debería para darlo! ¡¡Vamos nosotros!! ¡Hay que darle un mariquillo! ¡Toma! 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 ¡Vaya! ¡Toma! ¡Cóntalo chica la madre! ¡Como están mis cascadores en mi corazón! Con el chico que es un chico que no lo vi a unos cuantos! ¡Nos vemos! Todavia, huele a mierda del tenoyo cómico por aquí. Entonces tenio tenoyo cómico, cuando venía a su pinche majestad. te compadezco tanto lo siento mucho por lo que viste pura mierda, ¿verdad? ¿cómo está mi Tlaxcala? me gusta toda la gente vive de la piratería que está tomando videos les mando un peluche de los luchos y graben bien mi paquete va a parar vas llegando ¿estás bien? ¿no se te hizo tarde? es que Tlaxcala es bien grande cabrón, soy un chico de verdad qué bueno que sí llegaste porque te estábamos esperando ¿eres de prensa? ¿sí? estoy bien con qué chingados ¿cómo se llama tu nombre? ¿cómo? dije que tu nombre ¿no? ¿en qué mes estamos? mi chame así llegaste qué bueno que se llegaste aquí porque ya llegó el escorpión dorado su dios del universo me invitaron me dijeron primero no mames el pinche show es con un pinche influyente de mierda si alguien vio una pinche camioneta atravesada fue el pinche costeño si alguien vio cagada a la puerta fue el pinche perrón pero después de que me dejaron quemar la avenida estos dos peintajos también me dejaron cara de las caras entonces dije ¡ah huevo que voy chingada madre! para que no me conozcas soy soy Diego se escorpió un dorado radio del universo en las redes sociales que estaba criticando ese pinche chancrudo de cagada y que hace poquito por gente como él por pinches famositos de mierda como él ¿vieron el pedo de Eduardo Yáñez? si ya vieron que acabaste la mano quien estaba en la penteca abajo de una piedra y nadie vio lo de Eduardo Yáñez ¿tú no sabes? nada más por usted señor nada más porque está bien sabrosa desde aquí ya estoy viendo le voy a poner el villano a la doña Yáñez adelante por favor ¡lánchalo! pero mira si estás tan preocupado conmigo tú manda el dinero güey o tú ve y dile es que no estamos preocupados por tú estamos preocupados por oye la gente la que está preocupada mi trabajo es hacer el vínculo eso es mierda eso lo dicen ustedes para que la gente se meta y lo que no les soporta pero el preocupado es tú ve tú y tú dile lo que le tengas que decir bueno nada más le recuerdo la prensa somos el vínculo entre puro culo tú eres el vínculo de nada y ya no me falta respeto no te falta en ningún momento ¿qué pasó? le pego bueno ¿cómo viste? ¿cómo viste? esa es la sabrosa que no me olvidó ¿cómo vio señora? ¿cómo vio señorita? si tú se ve que todavía es señorita pero la de al lado ya se ve recorrida bueno pues para todos aquellos que hayan pensado que vieron ese pinche video no güey el pinche la pinche sociedad la pinche televisión truqueó el pinche video le cambió el audio hizo que al ser escuchada así pero en realidad eso no fue el pedo de Dordo Yanni güey ¿quieres saber cuál fue el verdadero pedo? escuchen esto no tengo una exclusiva para las gala pero mira no me vengas a decir que la televisión es mejor que YouTube dime quién es mejor que whatever mira es que a mí me saqué de onda que vengan youtubers y se presenten en una función de teatro con el posteño pero el posteño es una mierda el posteño no ha hecho como el escorpión ahora ¿quieres decir más cabrón? ese güey le dio a su madre a Platanito a Guaruno a que le cagas que duro pero los youtubers van a morir no te voy a poner el único que va a morir aquí eres tú los youtubers no van a morir jamás no estás hablando está hablando de la escorpión ¿y la escorpión es dónde? ¿y la escorpión hable? ¿y la escorpión no hable si no? ¿qué te eche? ¡quete claro! hashtag peluche nesducho peluche nesducho peluche nesduche peluche nesduche peluche nesduche peluche nesduche peluche nesduche peluche nesduche ah peluche ¡a huevo! esos pencheros a los yanios esos pen pedo en realidad uno se anda cabrón es una pencher mamá, ¿estamos de acuerdo? señorita, viene con su hijo le hablo un poquito más bajito para que no se despierte la criatura ¿es tu hijo? ¿sí? ¿eh? ¿es tu hija? tírala, te hago otra ¿ya sabes? hago paquetes para empresas y hago todo lo que necesitan no es pedo, wey miren, los chicos ¡ay! déjame pinche presentarles a mis pinches escorpionas ¿eh? que el wey que nada más está directo ahí nada más necesitan te presento, dale una vueltecita ¿cómo se llama tu nombre? Sophie ¡ay cabrón! ya, ¿cómo sabe? ya puedes quitarla quitarla cruzada, mira el otro, el otro el otro pendejuelo ahora les voy a presentar a la pinche ¿cómo te llamó esto? Jess yo te voy a decir la pinche tolmita de los X-Men ¡ay pinche güerita! mi güerita vodka ¿tú sabes por qué güerita vodka? tú sabes yo sé porque es de oso negro ¡ay! y que chingón, wey que se da la cita gente extraña pinche chingón mira que bonita gente te cargas tú cabrón chingona mira nada más que culmas tan bonitas ¿cómo estás socio? ¿todo bien? chingón wey ¿qué más nos visita el dedo? mira ya traes la pinche de tu máscara del super escorpión dorado eso es chingón ¿tú cómo vas? ¿todo bien? ¿se lo apresa algo? ¿no? todo chingón ok ¿dónde estaba una pinche figura que me dijeron wey? va a venir un pinche vamos a mí estás cabrón qué bueno que te diste cita qué bueno que llegaste me lo actúas de los lentes así pendejos por eso te invitaré es una pinche celebridad levántate dame un aplauso para ti por favor levántate eso chingona madre qué bueno que le aplauden sin saber quién es ¿verdad pendejos? ¿no saben quién es? ¿quién es que no es? ¿eh? el cara de mi miembro muy bien wey bienvenido eso chingada madre el ser chocoy también está presente también ¿qué pasó? ¿te están saludando a transformantes? chingón ¿cómo estás cabrón? ¿vienes de incógnito? levántate para que te aplaudan por tu máscara pirata por favor levántate pendejo mira este pinche gordo de mierda está de incógnito pero en realidad ¿adivinen quién es? no lo reconocen así con máscara pero chingón nada más ahí está les traigo la prueba de que este güey es bien pinche famoso si sigues ganando chingón 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 porque esa técnica no es de cualquier pendejo no wey se domina durante años ¿te acuerdas cómo te enseñé? en la escuela de la chingadora y medio de la escorpión dorado no wey desde chiquito wey así ahí está la pinche broma para que no dejanse chingón chingón está no lleno y se ruchó se ruchó se ruchó y está no lleno y se ruchó se ruchó este 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 también se grababa con Nokia por eso salió chiquito wey pero bueno chingón qué bueno tenerte aquí wey pero